Como en días anteriores, las delegaciones de paz arribaron a la sede principal de las conversaciones en la capital cubana temprano en la mañana y solamente las FARC-EP intercambiaron con la prensa. El guerrillero Jesús Santrich hizo público un nuevo comunicado en el que informó sobre la urgente solicitud humanitaria del grupo insurgente a los gobiernos de Colombia y Ecuador para la repatriación de los restos humanos de combatientes abatidos en la localidad de Sucumbíos, en la frontera colombo-ecuatoriana, el 1 de marzo de 2008, donde murieron el comandante Raúl Reyes, varios rebeldes y seis estudiantes universitarios en circunstancias aún no aclaradas, según detalla el texto de la petición. Las FARC-Ejército del Pueblo han solicitado la intervención del CICR para que colabore en el proceso de tal repatriación con sus respectivos exámenes forenses que permitan la identificación y posterior entrega a sus familiares a fin de que se les dé sepultura digna. Y han pedido que dicha organización humanitaria coadyuve al esclarecimiento del fin último que tuvieron los restos del comandante Raúl Reyes, lo cual contribuirá enormemente, eficientemente, a ir abriendo el sendero de la paz que tanto necesita Colombia. Asimismo, el vocero de las FARC-EP se refirió al convenio acordado el pasado domingo por la mesa de diálogos que abre las puertas a la participación ciudadana y convierte al pueblo colombiano en protagonista principal de toda iniciativa que conduzca al establecimiento de la justicia social y la culminación de la guerra. Fue convocado entonces el foro denominado Política de Desarrollo Agrario Integral, Enfoque Territorial, evento que se realizará en Bogotá los días 17, 18 y 19 de diciembre. En respuesta a los periodistas sobre la situación de Simón Trinidad, guerrillero extraditado a Estados Unidos, las FARC-EP reiteraron su confianza en que el presidente Barack Obama brinde un mensaje de paz a Colombia y conceda un indulto para Trinidad. Aunque la delegación gubernamental encabezada por el político colombiano Humberto de la Calle no ha ofrecido declaraciones, su contraparte ha dicho que las conversaciones se desarrollan con sintonía y muestran un buen balance. Anisley Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.